Hola gente, bienvenidos al canal de MicoLC y estamos aquí para continuar la tercera parte de The Guest, el invitado, un juego de creación española y vamos a continuar por donde lo dejamos, es un juego como ver de exploración en primera persona, vamos a darle caña, capítulos de media hora y bien, vamos a continuar por donde nos quedamos, que exactamente no me acuerdo, hace unos días que grabé los capítulos, así los dos primeros así que vamos a ver que tal se nos da el rollo este, bueno, estamos esperando la habitación, por favor, vale, de acuerdo, vale como veis, ya os dije en su momento que los gráficos eran espectaculares y me lo sigue pareciendo me parece que está hecho con el motor, ya os lo dije, el Unity, no sé, por la iluminación y demás bueno, a lo que íbamos, tenemos que conseguir salir de esta habitación, básicamente estamos presos en ella hicimos un montón de puzzles, tenemos un montón de cosas también, cosas que podemos combinar vamos a ver si podemos combinar algo a todo esto no, combinar, vale, el mechero lo podemos combinar con la biblia, no, con el cartel, no, con el plato, no, con el lápiz, no, tiritas, percha, cigarro, alcohol, gel, nada, 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 nada la estatua, ahí tenemos una estatua la navaja, nada, el cuaderno y los anillos, los anillos, vale de acuerdo, no podemos combinarlo con nada bueno, lo último que hicimos, que yo recuerde, fue poner una bola aquí, que no sé por qué ya no está puesta la pusimos y ahora no sé por qué no está puesta combinar con, a ver, combinarla con algo exactamente, no me acuerdo con qué vamos a, a ver, una bola o algo, ah, con esto era, vale, 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 vale vamos a guardarlo con la E lo combinamos, eh, atención a esto combinamos con esto vale, y creamos este objeto extraño vale, y diréis, ¿qué conseguimos con este objeto extraño? pues nada, ponerlo aquí eh, se puede seguir combinando hostia, flipas, eh, no sé hasta qué punto puedas combinarlo con cualquier cosa pero bueno, este capítulo no, no, o sea, no creo que sea de mucha eh, ¿cómo decirlo? de mucha, mucho avance pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vale lo colocamos aquí, como veis y podemos rotarlo en, podemos rotar el, lo que es el esto no sé si es un decágono o qué es bueno, el, el polígono este también podemos rotar lo que son los anillos eh, no, exact, no ¿cómo eran los anillos? a ver, zeta con la zeta que no me veo, vale con la zeta, vale, podemos rotar los anillos como veis ahí ha habido un momento ah, vale, digo, ha habido un momento en que ha brillado vale, no, 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 no vale, y podemos rotar también este anillo que no sé qué sentido tendrá ya os digo que no encuentro la lógica vale, así también estoy pensando, vale, cuando me quedo callado es porque pienso aunque no, no lo creáis yo pienso también, eh vale, esto es todo lo que hicimos en los capítulos anteriores conseguimos hacer un laberinto una especie de laberinto esto es aquí emergencia, salida de emergencia bueno, podemos mostrar el texto en español si os acordáis vale, si ponemos un incendio ah, vale ya sé lo que tenemos que hacer llamar con al a los números de please, me abres please please ah, vale tenemos que llamar a vamos a llamar a recepción tenemos aquí un cuaderno no sé si tolbox caja de herramientas 503 eso ya lo usamos así que nos sirve de poco y menos vamos a a mirar dónde está dónde está dónde está dónde lo tenemos vale, el cint telefónico mirar vamos a llamar a 00000 vale, vamos a llamar a todos los teléfonos y ver qué pasa, ¿no? qué situación más rara veis que el 6 y el 5 están un poco rotos bueno, es lo que hay, ¿no? vamos a llamar a 00000 y a ver qué pasa supongo que no me lo cogerán vale, efectivamente ocupado vamos al siguiente número el siguiente sería recepción 0100000 vale a ver si nos dan alguna pista 01 vale, a ver qué nos dice recepción ocupado vaya hotel de mierda sinceramente tú eres llamando a dos números distintos y ninguno te lo coge vale, vamos a llamar al servicio de habitaciones 02 más el número de habitación y ¿qué número de habitación tengo yo? habitación 08 más este es el servicio de despertador, ¿no? 0 del service vale, vamos a llamarla al café 42606 vale, vamos a llamar al café 42606 a ver qué pasa a ver si estuvimos ahí en algún momento venga, por Dios joder pues nada, no tenemos suerte chicos esta revista no la habíamos guardado vale, pues ahora la hemos guardado vamos a ver qué qué es no mirar efectivamente vale, aquí esto esto es lo que me intriga vale FA y aquí también vemos como subrayan la E no entiendo el sentido porque hay algunas algunas otras revistas que pasa lo mismo aquí a ver, pues en esta ¿veis? EN no entiendo no entiendo bueno vamos a llamar al a ver al número este que decía no nos vuelvas a llamar ah aquí mirad 48151 vale pues vamos a ello 8151 están cambiados los números no me había fijado digo, están un poco rotos sí, sí la trampa de la mesa está abierta ahora el predictor vale he pensado una cosa vale que acabo de caer ahora el 6 y el 5 están cambiados pero realmente este debe ser el 6 y este el 5 por lo tanto a lo mejor he marcado al revés y tengo que ya volver a marcar bien vamos a vamos a a ver si si cuadra mi teoría que no no sería descabellada en ningún momento a ver sería 48151 vale sería 4815 que sería este 5 1 vamos a ver que pasa nada vale pues parece que no era prescindible vamos a ver la trampa de de la mesa ahora está abierta nos ha dicho vale hay un proyector y teníamos cogimos una cinta si mal no recordamos mmm no hay película no te preocupes campeón esto ya lo abrimos creo que teníamos una película aquí está película aquí está vamos a usarla vale vamos a ver star vale empieza piribiribim pirim pirim vale una hebra de ADN orientación vale de momento nada vale nuestra habitación parece ser no consigo verla bien no sé por qué está como quemada ¿no? la película voy a hacer una foto a esto porque puede ser que en un futuro no sea útil vale un segundito vale ya la tengo uy perdona que se me ha quedado el móvil vale esa parte que esta parte que me queda en silencio la cortaré porque me sale el escritorio sin querer bueno no sé qué sentido tiene vale me marca unas claves H dos barras un punto esto que parece es que no se ve bien espérate espérate vamos a apagar las luces o está demasiado cerca al predictor o todo ese actual de fluoxetina se debería terminar vale esto ya lo leímos vale nada no podemos coger otra película no tenemos otra película ¿no? plato revista cuaderno posavasos ajá vale pues yo creo que esto es H es igual a eso es que aquí no consigo ver qué pone ahí no sé si lo veis vosotros parece un patrón un código de de números ¿y dónde puede ir ese patrón? porque aquí a ver esos patrones no están aquí por lo que yo veo no ni de coña tienen que estar en algún en otro sitio pero ¿en qué sitio? esa es la pregunta se apaga ahora se ve mucho mejor seguimos sin ver el patrón yo por lo menos no lo veo vale a simple vista así que bueno podemos ir pasando un poco de esto de aquí no hay gran cosa está cerrada por el otro lado alguien no quiere que salgamos vale esto es lo que tenía yo en mente y lo que leí que nos tienen encerrados básicamente en este en esta habitación cuadro a la habitación vale cuadros un poco raros trambólicos el tiempo como vemos no pasa lo cual me hace pensar en algo raro vale ¿dónde he visto esos símbolos también? los he visto en otro sitio pero no consigo espera aquí puede ser ya no o qué vale apagamos esto juraría que lo he visto en algún que otro sitio nada esto no nos sirve esa combinación esa combinación la he visto en algún sitio pero no 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 caigo ahora puede ser que fuera aquí no 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 está roto vale esa está rota vale vale y aquí no cierra vale 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 vamos a a seguir los patrones de aquí h pone que es igual a este símbolo vale que sería pues como dos flechas indicando como que este si hubiera un número aquí sería inferior y un puntito vale vale a mí me ha quedado claro no sé si a vosotros dos también pero bueno vamos a ver h ah vale 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 vamos a poner primero esto que sería claro pero no veo esa en ningún momento ah sí sí que la veo joder estoy un poco secata estoy un poco secata vale esta sería la correcta ¿no? pone turn them gíralo y look for me y búscame gírate y búscame o sea gíralo gírame y búscame yo creo que está bien este primero vale y en otro lado ¿qué tenemos? por curiosidad nada vale pero es que aquí hay más patrones quizá tenga que seguir estos patrones porque se ve quemado macho no entiendo no sé si podemos combinar algo más champú no se puede combinar mechero tenemos visto que tampoco la biblia tampoco el cartel tampoco el plato tampoco el lápiz tampoco la percha sí vale la percha ¿con qué la podemos combinar? con el cigarrillo alcohol nada gel mechero gafilla lápiz navaja estatal las tatuas no sé para qué me servirá jabón posavasos revistas revistas no revistas intuyo que nada vale pues esto de momento no vale el alcohol tampoco el cigarrillo el alcohol lo podemos usar para mejor arreglar esto no vale yo qué sé yo qué sé no sé por decir algo ¿no? por es un poco raro es un juego que necesitas de pensar bastante lápiz la navaja no se puede combinar tampoco la bandeja tampoco el estatal tampoco revistas tampoco y posavasos tampoco de acuerdo a ver esto es como una carta bienvenida ¿no? sí ya lo leímos en su momento oh el poder es maquinaria la naturaleza es ignorancia ignorancia vale tenemos que poner algo aquí parece que falta la manivela no tendré una manivela por ahí ¿no? no ¿y si usamos esto? ¿de alguna forma? no puedo usarlo vale no puedo usarlo no, no, no no quiero usarlo quiero ver si hay algo Deliver 2 no hay nada por aquí es un juego que requiere mucha paciencia pero muchísima vale ahí vemos el ruido de la televisión esa eso es el facebook guay me han hablado por facebook soy famoso mmm a ver posavasos 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 manivela nada 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 cubo basura nada aquí no puse una manivela yo ¿no? no no, 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 no y esto no vale y aquí no me deja hacer nada tampoco es que he llegado a un punto que estoy como limitado ¿no? porque tengo que conseguir ver conseguir ver algo que no veo que no estoy viendo exactamente y me gustaría ver se apago todas las luces o sea esta esta sería esta si corro las cortinas estas puedo cerrarlas ¿no? vale yo creo que hay que seguir los patrones estos es que no 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 sé si está limpia la óptica o qué porque no no puedo usarlo esto no parece una habitación de hotel ¿verdad? algo así ¿no? sí pues no la verdad es que no no puedo coger nada por aquí este ya lo vimos también vale copas vale eh me queda algo más por mirar porque yo creo que he visto todo ya de los juegos o sea de lo que es esta sala y la anterior vale esto es un archivo y la música quiero saber qué pasa quiero saber dónde está el fallo sinceramente bueno estoy grabando no sé si los otros capítulos lo están grabando en 2.0 no me acuerdo pero no veo necesario grabarlo en 2.0 porque es un juego de suspense no hay miedo por lo tanto ver mi cara ver mi careto constantemente no ayuda vale quizá en el teléfono debamos hacer algo ¿qué número de habitación es esta? por cierto debería ponerlo en algún sitio ¿no? aquí no le pone nada nada vale joder en serio a ver quiero ver el cajón ahora vale el cajón nada supongo que aquí tampoco había nada la última vez que miré esto ya lo hicimos vale nada la caja herramientas ya la hicimos me encanta eso de pegarle un golpecito que se encienda otra percha otra percha ¿podemos combinar dos perchas y pillar una banzúa? a ver combinar con percha no no podemos y con la navaja con el mechero y por qué hay dos luces wow ábrete sésamo esto porque está dando vueltas ahora habéis visto que está dando vueltas ¿no? esto no lo gires será más seguro estarás más seguro aquí ¿no? o será más seguro no sé algo así nada esto lo leímos está roto y esto eh símbolo vale a ver vamos a hacer una cosa vamos a ver este de en medio que hace vale las rayas azules lo que hacen es habilitan todo evidentemente la roja vertical pues corta todo lo que está en vertical lo mismo pasa con la horizontal la X corta las X ajá a ver ¿qué más hay? la cuadrada corta un radio de 1 ¿no? de 1 en diagonal horizontal y vertical perfecto y la X hace pues una X efectivamente comienza la palabra vale ahora la clave es apagar la radio lo primero y lo segundo es saber cuál es el código vale saber cuál es el código saber cuál es el código que podría yo que sé hacer así esto es puro azar o sea es imagináis que sale bien bueno pues de momento no le veo futuro a este capítulo vale es un capítulo de exploración recordando más o menos que hicimos de momento hemos conseguido activar el predictor algo que bueno que está ahí guay y vamos a ir dejándolo por aquí es un capítulo más corto de lo normal yo creo ahora digo que es eso vale es un capítulo más corto de lo normal voy a estar investigando un ratito por aquí y nos vemos en el cuarto episodio o cuarto capítulo de The Guest vale un saludo chicos y hasta la próxima